Bueno, en este momento me encuentro con John Espinosa, él es el dueño del bar Aracataca, realmente es un bar súper chévere, yo he ido y me gusta mucho. Él en este momento está siendo parte del comité patrocinador de Sexo con Café y fue el que nos brindó estos deliciosos cafés que hoy nos pudimos tomar. Entonces, John, bienvenido a La Morena TV. ¿Y cuál fue su percepción de este evento? ¿Cómo se sintió y cómo vio la acogida de la gente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo pienso que en términos generales el evento estuvo muy bien, hay que generar escenarios que construyan ciudad y que construyan ciudades demócratas, desde escenarios que impulsen la inclusión social, que impulsen la diversidad, la integración de los ciudadanos con las instituciones de cultura del municipio. Yo creo que articulando las instituciones del municipio y los ciudadanos activistas que trabajan alrededor de temas culturales, de temas artísticos, de temas de diversidad, es que podemos lograr construir ciudades más humanas. Y yo pienso que en Pereira se está dando un gran movimiento alrededor del sector artístico y cultural que tratamos de apoyar en todo momento, como lo hicimos hoy en Sexo con Café. Hemos estado presentes en muchos eventos que organizan alrededor de estos temas. Aracataca lo estamos empezando a vender como un café creativo, como el primer café creativo de Pereira. Dentro de esta premisa, los invito a todas las personas que nos están viendo, que tienen proyectos o emprendimientos de cultura o alrededor del arte o de inclusión social, a que nos visiten, que nos inviten a ser parte de todos sus proyectos, que nosotros estamos muy abiertos a empezar a trabajar con todo este sector para generar ciudad, porque este tipo de cosas son los que realmente construyen ciudad. Yo estoy trabajando bajo una premisa, yo como John Espinosa, que es Pereira emprendedora, incluyente y cultural, entonces también desde Aracataca estamos promocionando eso, la inclusión, el emprendimiento y la cultura para todos los pereiranos. John, muchísimas gracias por esa invitación que usted nos hace y yo aprovecho para decirle, invita a toda la gente de La Morena para que el próximo año no se pierda sexo con café, para que no se pierda el café que ustedes preparan y para que no dejen de ir a Aracataca. Bueno, a todos los televidentes de La Morena TV, quiero como recordarles que empezamos hace seis años con sexo con café, empezamos con una asistencia de tal vez 100 personas, hoy lamentablemente por las capacidades del escenario nos tocó que quedarnos, no sé, tal vez con 200, 300 personas que no pudieron ingresar al auditorio pues por cuestiones de seguridad. Yo creo que para el próximo año nos va a tocar apropiarnos de la plaza cívica o no sé, espero que el evento siga creciendo mucho más, los invito a que se vinculen, a que sigamos haciendo este tipo de eventos, algo importante, que los visibilicemos ante este país, yo creo que estamos buscando la paz y el único camino hacia la paz es generar y apoyar este tipo de propuestas. La otra invitación es para que vayan a Aracataca, café creativo, Aracataca está ubicado en la calle 21, número 652, vendemos el mejor café orgánico, ha quedado seleccionado dentro de los mejores perfiles de tazas en el departamento, es el café de la hacienda Montejasmin de Santiago Toro, que lo vendemos nosotros en Aracataca, tenemos muy buenos equipos de preparación, muy buenas recetas, además tenemos pues un sinnúmero de productos que son deliciosos y que son exclusividad de nosotros en medio de un ambiente único en Pereira, entonces por allá los espero para que nos tomemos una muy buena taza de café. Bueno, muchas gracias John por la invitación que nos hace y muchas gracias a ustedes por preferirnos para ver este tipo de espacios que nos ofrece jóvenes en este momento, entonces muchísimas gracias a todos, feliz noche.